Te he visto bailando Y me gusta como te mueves La culpa no la tienes, no Me acerco despacio No me asustan los placeres Ocultos en la nieve Y si te pido que te vengas conmigo Haremos lo que tú quieras Hasta ver las estrellas Ese corazón que late fuerte es tuyo No me busques, solo espera Que ya llego a tu puerta Ay papito que me gustas tanto, me tienes aquí llorando, aquí sufriendo Ay papito que me gustas tanto, me tienes aquí llorando, no ves que estoy sufriendo Ay papito que me gustas tanto, me tienes aquí llorando, no ves que estoy sufriendo Así papi, papi, dame dudito, a mi me gusta también despacito, me gusta tu amor, porque es real En la calle dicen se va a casar, te lo prometo ante la ley, vamos a lavarnos juntos los pies Aquí rezando, aquí rezando, aquí pidiendo, de a poco nos vamos, degenerando Yo te detengo, no me arrepiento, repetiría mil veces cada momento Quiero partirte, quiero matarte, arrancarnos, irnos pa' amarte No tengo pasaparte, no tengo pasaparte Viajamos a cualquier hora, yo soy tu señora Ay papito que me gustas tanto, me tienes aquí llorando, aquí sufriendo Ay papito que me gustas tanto, me tienes que ir llorando, lo ves que estoy sufriendo Y si te pido que te vengas conmigo, haremos lo que tú quieras hasta ver las estrellas Este corazón que late fuerte es tuyo, no me busques solo espera que ya llego a tu puerta Gracias por ver el video Gracias por ver el video